Sigali la marca, más Avedra, engancha a Avedra, buena para más, se viene San Martín, meten en el centro para Penko, ¡goooool! Y se suelta también más, terminan por la izquierda abriendo el camino, generando la posibilidad, ¿ve? El lateral y el volante, los dos se suman al ataque, y Penko, que llegaba por el medio, después vamos a ver detenidamente, si estaba detrás de la línea de la pelota, no parece haber dudas al respecto. Dando la orden de Valdací, aquí está Tito, 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 el rebote, ¡tito! ¡goool! ¡Gol! Lo tuvo Ramírez de primera, el rebote le dice que no, y luego, casi de sobrepique, lo somete, lo somete a Pozernico, observen en esta reiteración, cómo se va a ver, por dónde, casi, casi de cachetada, tres dedos, la pelota toma un efecto. Nadie en el medio, ni cerca. ¡Uy, qué error, Avedra! ¡Avedra! ¡Gol! En el final del primer tiempo y en el comienzo, Nico se queja de que le da la pelota el compañero, pero la verdad es que mira él cuando se la da, cuando él, ¿ves que levanta la cabeza? Y se confía, cancherea con la zurda, aprovecha Avedra, ni lerdo, ni perezoso, el volante zurdo. Toca rápido el medio, abrindo para Diego Villar, Castellón que lo pica, Ramírez la pide, el pase para Castellón, Castellón con el centro para Ramírez, ¡goool! ¡Gol! Con oficio y olfato de goleador, extraordiner, Tito querido, se le cuela perfectamente habilitado, se le cuela perfectamente habilitado, no, 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 a levantar la mano a otra parte, bien Ramírez, ganador, Gallardo ganador en su porfía.